Música Fortalecer la formación de los estudiantes, consolidar las competencias a través de prácticas que les permitan crecer en lo personal y profesional para su futuro, se hace necesario desarrollar en el tránsito de la educación media superior. Los invitamos a quedarse con nosotros en Diálogos en Educación. Iniciamos. Música Gracias por continuar aquí en Diálogos en Educación. Hace un momento les decía de lo importante del tránsito de la educación media superior y sobre todo, pues, el ir abriendo las puertas para una vida personal y profesional que los lleve al éxito. Tal es el caso que el día de hoy, el tema que tenemos aquí en la Mesa de Diálogos en Educación es Sonora en la Olimpiada Internacional de Química en la República de Georgia. Para este tema se encuentran con nosotros invitados el maestro Guillermo Cariaga Cruz y el alumno Jesús Ariel Aguirre Escalante, ambos del Cobach Reforma. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo compartirnos de esta experiencia que durante meses y años los lleva a ustedes a haber culminado esos logros a través de su participación en la Olimpiada Internacional. Muchísimas gracias por estar aquí. A usted público les recuerdo que el teléfono para ser parte de este diálogo es el 212-4775 y ustedes también pueden dejarnos algún mensaje en la cuenta de correo dialogos arroba sonora.edu.mx. Así es que iniciemos con esta charla, sobre todo maestro, pues participar en la Olimpiada Internacional de Química en la República de Georgia para Cobach, el Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora. ¿Qué significa? Muy bien, pues el hecho de que alumnos sobresalientes como Ariel lleguen a este nivel elevado de participación, como es la Olimpiada Internacional de Química, pues es un gran orgullo, una gran satisfacción para la institución Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora, para los padres de familia, para el mismo, para un servidor y todos los maestros que han participado en su formación. Esto le da mucho prestigio al Colegio de Bachilleros en la cuestión académica. De ahí, pues han egresado ya muchos alumnos con carácter científico, que ahorita ya son grandes investigadores, están estudiando maestría, doctorado. Y pues, como les decía, nos sentimos felices, ¿no? De plácemes, pues. El Colegio de Bachilleros, con este tipo de eventos, aparte de cumplir con su misión institucional, de formar estudiantes a nivel menos superior, el hecho de que alumnos egresados de este subsistema brillen a este nivel, como les decía, le da un gran prestigio, al grado de que se ha consolidado como la institución más, que atrae el mayor número, ¿no?, de estudiantes y egresados de secundaria. Todos quieren entrar al Colegio de Bachilleros, ¿no? Estamos hablando que es una institución que desde 1975 ha estado en nuestro estado, y nos comenta que han estado participando desde 1991 en este tipo de competencias, de los cuales Cobach ha traído algunas medallas a nuestro estado. Sí, como dice usted muy bien, el Colegio de Bachilleros se fundó en el año de 1975 y comenzó, pues, madurando, ¿sí?, ampliándose como la institución que es ahora, pero las competencias de Olimpiadas realmente comenzaron en el año 1991, ¿no?, donde ya nuestros alumnos comenzaron a participar, ¿verdad?, a ingresar, y han transcurrido, pues, bastantes años, y afortunadamente, pero en base al sacrificio, esfuerzo de educación, se han conseguido muchos premios, muchas medallas, ¿no?, más de 20 medallas nacionales, ha obtenido el Colegio de Bachilleros, internacionales, pues, ya tenemos una en química, y esperamos, pues, que Ariel, con toda confianza, nos traiga una medalla más, una medalla de oro, ¿no?, para nuestro país. Con toda seguridad. Jesús, Ariel, son muchos los esfuerzos, como bien dice aquí tu maestro, que te han abierto el camino hacia esta Olimpiada Internacional, recapitulando de todas las competencias en las que has participado, ¿cuál consideras tú la más apremiante en la que tú dices, no, aquí fue donde dio el pequeño gran salto? Pues, siento que cuando entré al Colegio, cuando estaba en primer semestre, pues, veía noticias de muchachos que participaban, así, de mi edad, de preparatoria, y, pero yo no me veía ahí, hasta que, en segundo semestre, entré a un concurso interno de ir a la escuela, y gané, y me sentí raro porque dije, ¿por qué gané?, no me la creía, entonces, yo creo que ese fue el que más me impulsó para seguir entrando a concursos y seguir participando en esa clase de eventos. ¿Buscaste la convocatoria o la convocatoria a través de los maestros? A través de los maestros. Los maestros empezaron a alentarte. Mi maestra de química fue la que me buscó, y me dijo que si quería participar, y yo le dije, pues bueno, y ya entré y ya, obtuve buenos resultados. Obtuviste buenos resultados que fueron el impulso para seguir buscando las demás convocatorias. Maestro, en COVAX una de las principales actividades es fortalecer el aprendizaje científico. Entonces, usted como docente, ¿cómo inicia ese trabajo de apoyo hacia los alumnos para que se sientan interesados en participar en las diversas convocatorias que se promueven? En este caso, pues estamos hablando de las relacionadas con la materia de química. ¿Cómo es este trabajo por parte del colegiado docente que se encuentra ahí? Sí, muy bien. Pues, como decía, la función, misión del colegio es formar estudiantes integralmente, ¿no? En lo cultural y en lo científico, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros nos hemos dedicado a los científicos. Año con año nos llegan alumnos chiquitos recién salidos de secundaria, ¿no? Entonces, en el caso mío y de otros maestros, se aplica un examen diagnóstico y se les invita a participar, ¿no? A los clubes de ciencias que existen dentro del colegio. Bueno, de ahí, de ese examen, elegimos a los más destacados, vamos a decir, ¿no? Que demuestren que tienen gusto por la ciencia, porque si te vas a hacer una pregunta, ¿te gustaría pertenecer al club de ciencias, etcétera? Sí. Y ya, pues, todos los sábados nos reunimos como un círculo de estudio a prepararlos, a reafirmar los conocimientos que normalmente se dan en clase, pero también temas más elevados, pues, más complejos, de razonamiento, de lógica, ¿no? Y preparando precisamente para concursos, concursos tanto internos que organiza el colegio año con año como externos, que es el caso de la Olimpiada Estatal de Química, ¿no? Donde se vincula el colegio con la Universidad de Sonora, pues, para realizar este evento. Entonces, de ahí, casi un año los tenemos preparándolos, y cuando llegan al tercer semestre, es cuando ya están maduros, ¿no? Los enviamos a competir a la Olimpiada Estatal. Entonces, es un trabajo extra, extracurricular de parte de ambas. Sí, pues, se hace entre semana, cuando ellos tienen tiempo, porque hay algunos que están en el turno matutino y aspartino, entonces, lo más fácil es que converjan los sábados, ¿no? Que no interfieran sus clases, y vayan de todos los turnos que quieran. Y, entonces, le decía, ahí ya los preparamos, los enviamos a la Estatal. Son como diamantes, pues, como diamantes en bruto que hay que pulirlos, pulirlos. Y los enviamos al nivel siguiente, ¿no? Al grado de que ya llegan a la Olimpiada Nacional, donde se ve, pues, el fruto positivo de tanto esfuerzo, tanta dedicación que han dedicado ellos y sus papás, sobre todo, que es orgullo para ellos, que los han apoyado en todo momento, ¿no? A propósito, como dice ahorita la Olimpiada Nacional de Química, pues, en el mes de marzo, bien sabemos que trajo la medalla de oro. De oro. Así es, porque en Guanajuato, pues, ahí demostraste lo que vas a ir a demostrar más adelante en la República de Georgia. ¿Cómo te planteas la posibilidad de participar o bien quién te alienta o tú te reconoces con las posibilidades de yo puedo estar ahí y de seguro traigo algo para el Estado? Pues, al principio, bueno, siempre digo yo que no me va a ir bien o algo así, pero yo siento que puedo hacerlo. Entonces, me aviento a los concursos estos. Entonces, los maestros me alientan, me dan mucho apoyo. Mis papás son el principal apoyo que tengo, mi familia también, en general. Encausan los nervios, por así decirlo. Porque nervios, me imagino, al momento de estar en la aplicación de la convocatoria, los sigues teniendo, los traes contigo. No. No, ahí en ese momento estás en tu... Antes de empezar, sí tengo nervios. Ajá. Durante, no tengo nervios. Ya no, ya te enfocas a lo que vas. Cuando viene el momento de dar resultados o algo así, es cuando me estoy muriendo de nervios. En el dictamen, en los resultados, no, pues es parte del mismo interés de salir adelante y sobre todo la responsabilidad que conlleva el participar en estas convocatorias. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero ahorita continuamos más para saber sobre qué es lo que se va a ver en la Olimpiada Internacional de Química en la República de Georgia. Usted no le cambie, sigue aquí con nosotros en Diálogos en Educación. Gracias por continuar aquí en Diálogos en Educación. Les decía hace un momento, el tema a la mesa es Sonora en la Olimpiada Internacional de Química. Para ello, se encuentra con nosotros el maestro Guillermo Cariaga Cruz y el alumno Jesús Ariel Aguirre Escalante, ambos de Cobach Reforma. Y nos están, pues, compartiendo de esa experiencia, de estos logros académicos por parte de los alumnos y qué decir de los docentes que ahí se encuentran en esta institución. Bueno, hagamos una recapitulación, maestro, del camino que hoy conduce a Jesús Ariel a la Olimpiada Internacional de Química. ¿Cómo se da esto? Sí, muy bien. Pues, como le comentaba anteriormente, ¿no? Jesús Ariel y otros alumnos, talento, ¿no? Han comenzado desde el primer semestre, ¿no? A interesarse por la ciencia en base al estímulo que el maestro, ¿no? Y motivación les da en clase por las ciencias. En este caso en el Club de Química, pues, ya han pasado los años y han ido emergiendo, ¿no? alumnos como él, este muchacho está tan preparado, inteligentemente, tenaz. Tenaz. Sus objetivos. Aparte de, en química, tener medalla de plata y medalla de oro nacional, también en física tiene su medalla de oro nacional, ¿no? Y ha sobresalido en diferentes concursos aquí, en los concursos regionales de física, matemática de la Universidad de Sonora. En los concursos de ciencias básicas del ITH se obtuvo el primer lugar por equipos este año de preparatoria, ¿no? Entonces, todo eso ha ido repercutiendo en la formación de él, en su maduración. Y, pues, todos los viajes que estuvimos yendo, estamos yendo a la UNAM, pues, para, ¿no? Muy constantemente a que lo terminaban de pulir allá, le han servido, pues, para que llegue a este el honor, ¿no? Brillante, exitoso, pues, que es orgullo de todo el colegio de bachilleros y de nosotros mismos, de sus padres de familia. Jesús Ariel, pues, bien sabemos en lo académico todo lo que has estado, ¿no? Cada vez fortaleciendo, llegaste a un nivel, han estado alrededor de ti varias instituciones, pero, ¿qué has dejado de lado para no desviar tus objetivos? Pues, porque como adolescente, pues, sabemos que hay un sinfín de cosas en las que ocupar tu tiempo, pero hay algunas que has tenido que dejar a un lado y continuar con tu objetivo. ¿Qué has sido? Pues, al principio dejé muchos momentos de convivencia con mi familia, muchos cumpleaños y convivios que se hacían. Pues, no iba porque estaba en la universidad, en los entrenamientos, estudiando. Entonces, eso fue lo que más dejé de lado cuando empecé con esto. ¿Cómo te organizas? O bien, ¿tú qué les recomendarías al resto de los jóvenes que hagan para fortalecer en lo que ellos son hábiles y formar una disciplina que los lleve, como a ti en este caso, pues, a disfrutar de este tipo de logros? Pues, todos tenemos una habilidad. No tienes que ser un científico, no tienes que ser un súper matemático para sobresalir. Puede ser lo que tú quieras, en cualquier ámbito, pero tienes que identificarlo e ir explotando esa habilidad. Porque si la tienes, pero te vas por otro lado, a lo mejor no te va tan bien, o a lo mejor sí. Todo depende de uno también. Pero si se tiene una habilidad, hay que tomarla y seguir adelante con ella. Y ir trabajando sobre eso. Las cosas no se dan solas. No, siempre hay que trabajar. No van a llegar a tu casa y van a decir, aquí está Jesús Ariel, fíjate que le traigo una competencia. Tú mismo te vas buscando y haciendo de esas herramientas para el logro. ¿Qué se observa, maestro? Bien o dice, no, tengo que dejar de lado ciertas actividades. La familia tiene que entender en el momento que él está viviendo los logros que está de forma profesional y personal logrando. Pero, ¿qué se observa en el ambiente académico en relación con los jóvenes que participan de convocatorias? Aparte de que se les está solicitando un esfuerzo extra, como bien nos dice ahorita, no, pues es reunirse los sábados, el estarse capacitando, el salir fuera de su entorno que es el mismo plantel o fuera del estado. ¿Qué va cambiando con el muchacho? ¿Qué significa para su generación, para su grupo? ¿Qué actitudes son las que apremia? Sí, mire, es tan positivo pues el producto de esto, benéfico, de que llega a ser un ícono, o sea, un símbolo para sus demás compañeros. Entonces, él le está demostrando que sí se puede, pues, que la química, la física, la ciencia, aunque son consideradas como ciencias duras, pues no lo son tantos y se le pone esfuerzo, dedicación. Entonces, inclusive, a él lo hemos puesto a que le explique a los demás compañeros para que vean los estudiantes de que un estudiante puede dominar el conocimiento y el grado de transmitírselo a los demás, pues no es algo imposible. Y, pues, como le hemos dicho, pues, el ambiente es de orgullo, satisfacción, alegría, de entusiasmo, motivación, al grado que los miembros del club de química son casi como una familia, pues, se apoyan unos con otros, se preocupa cuando uno falta, a ver qué le pasó, se enfermó, vamos a apoyarlo, etcétera. O si algo te está fallando, ahí vamos a nivelarlo para que siga adelante, ¿no? Es todo un ambiente de, así, de ciencia, pues, que se transmite al resto de los alumnos y todo el mundo quiere, pues, llegar a competir, pues. Van creciendo juntos. Sí, sí. No, no está la competencia ahí desde el club de química, sino que la competencia es en otro terreno. Exactamente. En otro terreno. En lo académico, maestro, ¿en qué consiste? Bueno, nos decía, ¿no? En lo que consiste el apoyo, ¿no? Los cursos, el estar al pendiente, el acercarle las convocatorias. En lo administrativo, ¿cómo apoyan en este proceso? O bien, ¿hasta dónde intervienen ustedes? Sí, más que todo, pues, nosotros le buscamos, pues, que le den permisos, ¿no?, justificantes a los muchachos con la autoridad siguiente y en directo, su director del plantel, pues, para que tengan tiempo de asistir a las asesorías o concursos. A nivel más elevado, el colegio de bachilleros, pues, se le da las gracias, pues, por el gran apoyo, ¿no?, que le da a los muchachos talentos, tanto económico como administrativo, ¿no?, para que participen en estas competencias. O sea que el colegio, pues, se ha puesto, ¿no?, las pilas, pues, para apoyarlos aquí. ¿El colegio está vinculándolo con qué otras instituciones, con quienes trabajan? El colegio, como le decía ahorita, ¿no?, en el caso de la Olimpíada de Química, está vinculado con la Universidad Sonora, ¿no?, y además la Universidad con la Academia Mexicana de Ciencias, ¿verdad?, a nivel nacional. Entonces, es todo un trabajo en equipo, pues. Entonces, cada uno pone su grano de arena o su costal de arena, pues, por todo el esfuerzo, ¿no?, que se le dedica, ¿no?, y sacrificios. Y lo, pues, lo principal es eso, ¿no?, los productos positivos, ¿no? Entonces, ha habido un gran apoyo por parte del colegio, ¿no?, hacia estos muchachos. Jesús Ariel, estas dos semanas que estarás fuera de tu país, demostrando hasta dónde pueden llegar los jóvenes cuando se plantean un objetivo de una forma muy clara, representando, ¿qué digo?, a Sonora, al país, a todos los mexicanos jóvenes como tú que están interesados en participar en una Olimpiada, como es este caso internacional y de química, ¿qué es lo que vas a ir a ver allá? ¿Tienes tú el programa? Ya más o menos han estado hablando sobre en qué vas a ir a participar. Sí, pues, ya esta semana me entregaron el itinerario completo y yo parto de aquí el domingo 17. Por la mañana me voy a la Ciudad de México. El lunes siguiente voy a tomar el vuelo a la ciudad de Múnich, en Alemania. Y después de ahí tomaré el vuelo a Tiflis, que es la capital del país donde voy, Georgia. Pues ahí voy a estar unos días y el día 23 de julio empieza la competencia. Pues es mucha convivencia la que se tiene ahí, porque son participantes de todo el mundo. Son como 80 países los que me van y son 4 personas por país. Y aparte los asesores y todo eso. Entonces, después es un día de examen de laboratorio. Son 5 horas de examen. Y otro día es el examen escrito. Son otras 5 horas de examen. En la parte de escrita me van a evaluar 4 materias. La química analítica, la química orgánica, la química inorgánica y la fisicoquímica. Y después, pues de presentar los exámenes, ya sería esperar un poco a los resultados. A ver que nos ganamos. Como joven, ¿qué es lo que más te emociona? Digo, pues el examen está claro, ¿no? Ahora sí que el estar participando. Pero, ¿qué más te emociona a ti en este momento que vas a pasar por algunos países para participar? Yo creo que es el viaje. Visitar nuevos países. Cruzar el charco. Cruzar el charco, como se dice. ¿Qué diría ahora en ese terreno que te vas a ir y cruzar el charco? Y tus papás que dicen, van ellos, vas solo, vas solo. Pero bueno, ya ahora sí que ya sabes las bases de tu familia. Esas van contigo. Ellos, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cómo han participado ellos de este esfuerzo? Pues me han apoyado al darme el espacio para poder estudiar y seguir avanzando en eso. También porque antes me llevaban y me traían a la universidad. Entonces ahí estaban acarreando conmigo. Están impulsándote. Así es. No, pues no me resta más que agradecer que nos vengas a platicar sobre este esfuerzo de tu colegio, de tus maestros, de tus padres, como bien nos dicen. Y sobre todo el tuyo, de tu interés de salir adelante. Muchísimas gracias y muchísimo éxito que sabemos que seguro se viene la medalla también para acá. Exactamente. Maestro, igual muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A usted lo invito para que la próxima semana continúe con nosotros aquí en Diálogos en Educación. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!